La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios gloria, señoras y señores! Y también está presente Cayoca Está presente también Cayoca, con funcionados ellos, hoy saludando a nuestro distrito de Checajúpe. Y expresando a nuestro aniversario, el saludo mayor, con bajo la alegría, y aliendo las puertas con nuestro aniversario de la cara. Y el señor Acupe es el dirigido por tener cultura, en la cultura de los bolíos de Hanchi. En el momento, señoras y señores de la presidencia, el adulto mayor, el distrito de Checajúpe. Muchas gracias, nuestros papás y mamás. Los papás y mamás. Los papás y mamás. Nuestros adultos mayores no están sin hacer nada en su casa, ellos siguen trabajando. Y fíjense aquí, que nos hemos fijado, aquí está la papá Hachupagashi. 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 ¿Niabui y sabayanea, aquí? Y más o menos, no hay una mitad, se les compra mucho. Mura y angélica, ¿sí? El mercado de pibes, hay angélica, un poco de velas, ¿no? Pero aquí ya tenemos dentro de nuestros proyectos también, por ejemplo, variedades que nos han funcionado acá. Pocapunches, pero no hay pocapunches, solo hay un gran millón. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sara. Sara, al papito. El papito. Ahí está. A ver, ¿no? ¿Qué dice nada? Aquí se produce. A un churucutante. Ajá. ¿Me gusta el churucutante? ¿Me gusta el churucutante? Ya está. Muchas gracias. Saladir. Nada. A ver, boluda, necesitamos alimentos ricos de hierro. Aquí la carne del puñito. Señor Alicia. El Cui impactado, no en las mediendas, vamos a probar el Cui, la chicha se hace, no que la sugerencia de desarrollo social está me gustando. Bienvenida señora Alicia, ahorita empezamos a degustar también aquí en el distrito de Chetacute. Vamos a escuchar a nuestras abuelitas, a ver, amigas, a fina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias mamita. A ver señor alcalde, recibe usted el cariño de nuestras juntas españolas. A ver mamita felicita. Gracias. Gracias. Muchas gracias mamita. Gracias. 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 Gracias.